Yo me iba para la calle Blanchil, ¿dónde estabas? Se me ha olvidado Está pálida que te caga Sí, mira el... Las venas, tú Tiene que funcionar La verdad es que me parece súper curioso Que no atranque las puertas ni nada O sea, en plan, ¿tiene previa a los hunters eso? Que son unos putas bestias que destrozan todo Porque era mordido, ¿no? Atención a todos los ciudadanos El contagio por la ciudad Ha sido declarado como incontenible El 1 de octubre Raccoon City será destruida Por un ataque con misiles Los ciudadanos que aún sean capaces de razonar Deberán evacuar de inmediato No es un simulacro Atención a todos los ciudadanos Ya solo falta un día Y aún hay gente en la ciudad ¿Crees que le importa al tío Sam? No Pues no es así, amigo Se lo trae el amigo Pues el amigo se lo quita Vale Esperemos los auxilios Antes de nada Vamos a prepararnos Joder Me está dando un poco de yuyu Ahí la copia Vale, vamos a guardar esto Si lo sé Me acaba de decir que me equipe Pero en vez de equiparme Me desequipo De ese equipo Vale, lo tenemos ahí A tope Vale, a tope Bajaré las persianas metálicas Cuantos menos puntos de entrada mejor ¿Cómo lo hacemos? Intentaré hackear el sistema de seguridad del hospital Protégueme mientras lo hago Ok Me gusta, like it Ahí va Vale, mientras que solo sean zombies ¿Qué ves? La verdad es que ahora voy a empezar a no dar ninguna ¿Sabes? Puta mierda ¿No tengo balas? No recarga Ah, vale, casi Estoy dando ninguna También te digo Estoy dando más balas que vamos No cojones van, tío Vale, ya está el cácer Vale, vente, vente Vale, eso que se queda aquí Dando vueltas con tontos Creo que no mueren, ¿verdad? Con esa electricidad Mire que no Hola, pues sí que hay cositas por aquí Madre mía Ha venido el tío Santu Eso es el C4 Vale, yo tengo que dar vueltas en blanco Como un tontito Y ya está Para que no venga Y matar a los que vayan viniendo ¿What? Eso ahí es un poco F, ¿no? Me han dicho Bueno, a ver Pensaba que era fácil Pero claro Si vienen más y más Pues Un poco bugado También te digo Hay veces que uno recarga de primera Vale Vale, me quedo aquí atascadito Vamos recargando tranquilamente Hostia, tengo mucho bala, ¿eh? Morición de rifle de asalto Perfecto Ha muerto nadie de por aquí Ah, desaparecen los cadáveres Estupendo Vale Ese está blindado Ese no se... Ah, vale, no está blindado Vale, vale O sea, aquí parece que hay un cristal Pero es súper extraño, tío Es como que son de atrezo, ¿sabes? Morire, morire Tenemos aquí uno Que lo he visto Vale, se acaba de ir la luz Perfecto Oh, oh No, hombre, no No tengo, no tengo No tengo Ahí va Pensaba que lo esquiva, pero no Vale, pues por aquí Vaya, se acaba de caer uno Amigo, te ha caído, ¿está bien? Hostia, no tengo nada, tú No Esquiva, esquiva Joder, macho No me has cago de darle a putos botones No me digas, amigo Ahí, le estoy pegando a puñetazos, tú Nada, estoy muertísimo Muchísimos, tío No es posible, bro No es posible ¡Ay, imposible! Que no me muerda, hombre, señor Pero señor Hay muchísimos, tío No me dejan tirar a puto de nada Madre mía, vaya guantazo, rega, ¿no? Para el puto bote Recargamos esto Vale, creo que ha muerto Sí, ahora sí Joder, macho Hay así un poco ahí Momento de tensión e intensa, ¿eh? Vale, viene más gente para atrás ¡Vamos, chiquillo! La madre que te parió ¿Cómo has podido traer tantos zombies? Hola, no me jodas ¡Hostia, espérate, amigo! ¿Cómo demonios han podido traer tantos zombies, tío? Si, joder Se han quedado otros putos zombies de la ciudad que quedaban Que va a caerse ese, ¿vale? Joder, macho Ha muerto ese, ¿no? Sí, vale Vale, pues me queda poca leche Vamos a hacer una cosita Y ahora que puedo Porque aquí creo que se han quedado cositas Eh, mira, ¿ves? Un montón de granadas Una plantita Una plantica, parce ¡Mirica! Amigo ¡Hola! Madre mía, espérate que... ¡Hostias! ¿Ha muerto? Un poco menos mal ¡Hostia! ¡Parse! ¿Qué es eso? Vale, cargamos Esto va a ser un momento intenso Esto es un poco rotonera También te digo Vale, últimas balas, ¿eh? También te digo Amigo, el que está ahí dentro Hola, hola, ¿qué dice? ¿Qué dice? Ah, ¿qué ha pasado? Ah, me ha pegado un puto... Ah, vale, vale Ya queda poco, ya queda poco Vale, lo estaba curando Puto suelo, amigo Puto suelo Venga, ahí está Vale, vale Están cerrando las ventanas Me gusta, me gusta ¡Uf! Madre mía Ha estado... Ha estado bien curioso, ¿no? Esto se podría haber activado, supongo Sí, pero me lo he quedado Puto suelo ya, hombre Vale, no hemos quedado sin... Sin balas de rifle de asalto Pero bueno ¿En serio? ¿Me estoy diciendo en serio? Debo aquí media hora matando gente ¿Para qué hora pasa esto? Ah, vale, vale ¿Cuánto está la explosión? Vale, pues... Eh... Ah, tiro limpio ¿Vamos a 20 segundos? Vale No, esto no aguanta ¿Tengo algo más? No ¿Muere? Creo que sí Ahora sí, vale Ahora sí, mi gente Ahora sí que sí No le pego a eso Vale Pues... Chiquita explosión va a venir tú Joder Cualquier diría que el que ha hecho esto ha sido el profesor, ¿sabes? Madre mía Qué... Qué perfección, por Dios Joder Es que ni en la casa de papel hicimos algo tan perfecto Madre mía La vacuna funciona Bien ¿Vas a algún sitio? Ya lo creo ¿Pero qué vas a hacer? La ciudad va a pasar por el microondas Vamos, tío Llama al gobierno Diles que tenemos la cura Gana tiempo Qué caro También te digo que sabiendo como lo ha... O sea, sabiendo que este ahora mismo está infectado o eso creo Porque tiene heridas Supongo que sean heridas de mortitura o de arañazo o algo No sé cómo la deja con esta que está aquí Inconsciente que estaba, ¿sabes? Gracias a Dios, estás bien Se ha acabado La ciudad Se está soñando Es un sueño Míralo Chúfale, chúfale Ah, te voy a disparar yo Tío, pero en un momento pensaba que era el otro Convertido en un zombie Y cuando me he despertado Pensaba que le estaba comiendo la pierna a esa, tú No sé por qué Tú digas eso Pensaba que le estaba muriendo la pierna, tú ¿Cuál perrino? ¿Sabes? Dios, tocheta, ¿sabes? Joder ¿Por qué se ha acostado con el lanzamiento que nada has puesto, tío? Hospital Spencer Memorial Vale, vamos a guardar Vamos a ver el inventario que tenemos a todo esto Estamos Esto mejor lo guardamos, la verdad Lo guardamos Esto vamos a guardar de nuevo Vamos a quedarnos con la pistola Y la escopeta Vale, esto lo quedamos Vamos a ver si tenemos ya alguno hecho Esto me molaría para tenerlo Perfecto La escopeta está perfecta Estupendo Vamos a llevar, no sé caso, nada Ya tenemos ese perfectamente Sprice Munición tenemos Vale, 20 de pistola Es poquito Pero de escopeta Nada, vamos a tener más O sea, yo creo que está perfecto así Aunque sí Por lo que se ve estamos acostumbrados A solo pelear con Jill La verdad ¿Eh? ¿Todo esto? ¡Hola! Una G-18 Una pistola metraladora ¿Y esto? Más munición de pistola Pues, a ver Esto es una pistola metraladora En plan Vale, pues En verdad tengo dos Tendría disparos Es que ahora no sé cuál es mejor Sinceramente ¿Se puede examinar o algo? Solo es así, ¿no? No hay una barra de valores ¿Cuál tenemos equipada? Vamos a poner la principal Ahora, ¿dónde está nuestro compañero? El compañero de Carlos ¿Sabes? ¿Dónde? Ah, aquí está, vale 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 Uh, mamá Vale, pues Mi gente Supongo que no puedo convencerme El almacén está bajo tierra Debajo He perdido el contacto con Carlos Así que prepárate ¿Me puedo hablar mientras estoy aquí? No sé Vale Menos mal que he leído en este caso El chat Porque Necesitaría la ganzúa Para ver tantísimas cosas Muchas gracias Chat ¿Sabes? Esto vamos a guardarlo Eh En un muy poco tiempo Nah Prefiero la pistola La verdad Quedamos ir a G18 Es que si no Vamos a tener un poquito espacio ¿Va a ser compañero? No recuerdo cómo te llamas Pero seguro que eres buena gente Pulver Supongo que este aquí tan solitario Te lo ponen para que pruebe la G18 ¿Sabes? Vale Fallan para tiros No para ocuparse Oh, mamá Hello ¿Quién quiere unos particones a la plaza? Poma Puto suelo ¿Oí tú? Vale ¿Alguna plantita aquí coger? Nada, ¿verdad? Vale Vale Por aquí Mira Eso vamos a poder cogerlo He escuchado algo por allí Sí ¿Pero cómo demonios entra por ahí, tío? Si tenemos que entrar ahí Pero no sé cómo Vale A ver Recepción Vale Vamos por aquí Perdón Me lo meto un poco Te pedico Vale No tenemos granada Bueno, teníamos granada Pero están todas guardadas Vale Tenemos Seis bolitas de esta Y medio cargador ¿Dónde me vas, flipado? ¿Dónde me vas tú, eh? ¿Dónde vas tú, eh? Vas aquí a toserme Que soy Jill Que he hecho un montón de películas ¿Tú qué te crees? ¿Tosería alguna que no, entonces? Vamos a abrir esto A ver qué nos da Esperemos que sea algo interesante Si no, va a ser un poco cazaña Uh, mamá Joder Ya me está asustando Que me den tantísimos de estos, ¿sabes? Vale, pues Tenemos que ir al sótano Nos lo han dicho, ¿no? A ver Investigar las instalaciones subterráneas Vale, pues Supongo que tenemos que ir por las escaleras Vale, tenemos poca munición Pero No descarto que nos la puedan dar ¿Es por aquí? Joder, tengo que estar todo el rato mirando el puto mapa, tío Perdón Eh Es por atrás Las escaleras, allí Ah, pero tenemos que ir hacia abajo ¿Y cómo demonios sé dónde tengo que ir? O sea, tendría que ir hacia abajo ¿Sabéis? En plan, ¿cómo? Demonios llegados está ahí abajo, ¿sabes? Pero como nos dejan otra opción Vale, derecha y derecha Vale, nos vamos a ir por aquí La azotea Vale Un déjà vu Yo creo que ya ha estado por aquí Vale, tenemos otra zona de guardado Tenemos la sala de personal Que viene con otra ganzúa Vale Aquí está la zona de guardado De hecho, vamos a ir primero a guardar Por si acaso, la verdad No sé, por si acaso Eh, si os dais cuenta No ha puesto la música de seguridad, ¿eh? Sí, con la misma Y eso me preocupa bastante ¿Qué demonios hace ese tío ahí? ¡Amigo! What the fuck? Pensaba que se tiraba por mí, tú Holy fucking shit, bro A ver la ganzuita Compañero, a ver qué nos da Cartuchos Y vale No me lo creo, tío Digo, a ver si le pego en una cabeza Y una de estas le escapo, ¿sabes? Vale Pues... Hacia adelante Y sigamos Ya te digo, no sé si hubiera rentado ir a por esa ganzúa Porque en total, ¿para cuántas balas han dado? No hay menos, ¿sabes? Hemos gastado más balas en pegarles que otra cosa Joder, me da mucha pereza el tema este Pero bueno, tengo que hacerlo Vale Izquierda Derecha ¿Vendrá algún cabrónazo de esos? Sí Justo Aquí va, aquí va, ven aquí, aquí va, aquí va Tío, escucha Se mueve rápido, ¿eh? Se mueven muy rápido los cabrones Por suerte que las copetas se mueven bastante fáciles Entre comillas Son unos cuantos cartuchos y tal a la cabeza, ¿no? Pero bueno Firmaré nada Vale, sábanas al fondo Vale Vale, aquí murieron todos Esta estaba aquí Vale, esta la recordaba, vale A ver que nos da más munición O algo que no pueda llevar Seguramente algo que no pueda llevar Segurísimo A ver Munición de mag, exacto No tengo mag, pero me da munición para mag Perfecto Vamos a recargar esta Ah, está a tope, tío Me cago en la hostia Munición de mag, ¿cuántas son? Cuatro balas Para cuatro balas Estás tú que sí Venga, pa' ahí, hombre Me he metido por aquí sin tener por qué Vale, vale Es por aquí Aquí Ah, mira Es aquí, tío What the fuck Sí, tío Me cago en la hostia Vale, ya sé para dónde es Vale, vale Están dando un par de vueltitas Para coger lo que había en el patio Y por fin creo que podré Por aquí no hay nada, ¿verdad? ¿Eso es un niño? Yo diría que sí Sí, es un niño Vale, ahora sí Tendremos aquí esta Lo que sea Hola, tú El soldado con más que la de A Qué guapo Hola, una de Sirigel Perfecto No puedo llevarla Vamos a hacerla Espérate, amigo De salud, pues Bien Pues Si tengo mucho Esto no puedo No, pues Lo voy a tirar por ahí Arsenal de Kendo Me gusta Está guapo el uniforme Así con la mascarita y tal Mola, mola Vale, ahora sí que sí Vale, pues Ya hemos looteado todo el edificio Vale, pues Vale, ahora sí Bien, bien, bien Muy bonitico todo Vamos Vale Ahora sí Vale Esto no está demasiado Sucio Vale, una Perdón, cuchillo Munición de pistola ¿Qué munición tenemos ahora? 14 balas Y la otra No hay menos Vale Uf, qué extraño Pero esto parece demasiado recóndito También te digo Todo esto estaba cerrado Ay, va Pero todo esto Madre mía Los camiones de basura ¿Estos son camiones de basura? ¡Hala! Son camiones de Es un container de umbrellas ¿Qué pasada tú? Pues sí No hay que ser muy inteligente Para saberlo Wow Madre mía ¿No? Como estaba esto aquí Oculto, ¿sabes? Ascensor Apretale, apretale También te digo una cosa Carlos Sí, ha bajado abajo O sea, obviamente Ha bajado de aquí el sótano Por donde ha bajado ¿Vale? O sea, se supone que ha bajado Por donde nosotros hemos venido Que ha cerrado por fuera ¿Cómo ha hecho para hacer eso? ¿Sabes? Son unas cosas un poco irregulares Ahí, ¿eh? Te me te digo ¿Cómo es posible que nadie En el hospital haya notado esto? Pues sí Eh, una plantita Qué guapo Me encanta el símbolo de umbrellas, ¿eh? Es muy tocho, tío No sé, es como que Es tan simple Pero a la vez tan terrorífico ¿A que sí? O sea, todo el mundo Que ve el símbolo de umbrellas Como... ¿Se puede pasar por aquí? Ah, le voy a dar un abracito Vale, pues por aquí no es Ah, tengo que bajar esto Vale Vale, según veo A ver, ¿hay algún botón ahí? Vale, sí O sea, nosotros hemos tenido que ganzuar Para poder llegar hasta aquí Vale, ganzuar una puerta Para llegar hasta aquí Carlos, si hemos visto su inventario No tenía esa ganzúa Pero bueno Cosas aparte Cosas ilógicas aparte Sigamos Eh, ¿no podemos? Pues seguimos Vale, está todo súper destrozado Como acabamos de ver ¿Esto qué es? Hola, riñonera Perfecto Dos espacios más Grande Nota del ascensor Ah, no lo he leído Hola, ¿y esa nota del ascensor? ¿Por qué no más leesla? Ahora voy a leerla, ¿vale? Me parece... No sé, me gusta mucho la historia Y todo esto A todos los empleados Hemos identificado un problema Con la caja de fusibles Cuando se usa maquinaria pesada Lo cual sobrecarga los circuitos Si alguien se encuentra con este problema Y no puede activar el ascensor Por favor, mantenga la calma Extraenga los fusibles De las cajas de fusibles del almacén Vale Y utilícenlos para reiniciar El generador principal Tan pronto como sea posible Vale, pues vamos a tener que ir cambiando Cositas de un lado para otro Esto lo dejamos Aunque vamos a hacer una cosita Vamos a guardar, mejor dicho Este y este ¿Y ahora esto puedo combinarlo? Sí Venga, lo llevamos, ¿vale? Vale, tenemos bastante... Bastante material Me gusta, me gusta Hay bastante condumio ahí Me gusta eso Vale Hostia, que fia Es que está muy chulo El puto símbolo de un brela, tío Joder Hola, mira el cabrón ese Está pensando, ¿no? Sí, está sin hacer nada Vale Tiene toda la pinta ¿Esto se puede bajar? Sí Ah, pues no Es para allí Qué puto mal rollo Ese pavo ahí arriba Sin hacer nada, ¿verdad? Joder, pero Una cosa que me asusta Y a veces me preocupa mucho de él Es que siempre está súper seguro ¿Qué le pasa a esto, tío? Hola Hola, amigo Me va a dejar usted Debo admitirlo Respeto tu tenacidad Pero me temo Que el juego Llega a su final Vaya ¿Crees que ha terminado? En fin ¿Ahora sí que me va a dejar hacer esto o qué? Vaya Oh, oh What? ¿Qué puta mierda es ese, tío? Vale He fallado tres Tío, no more No, puto, muere ¿Qué cojones? Ahora sí No No muere ¿Qué cojones? Pues le he pegado muchísimas balas, eh Ahí no pasa una puta mierda Eh, vale Encontremos los fusibles Claro que sí, amigo Sigue lo tuyo Persigue tu sueño ¿No puedo cogerlo? No No puedo coger el fusible este Vale, necesitamos otros tres Vale, pues a ver dónde demonios están Si esto no me deja usarlo ¿O sí? Vale, pues sigue de aquí Vale Parece que esto es puto inmortal Es inmortal, sí No podemos hacer nada contra eso Lo he esquivado No me jodas Ah, creo que lo he pulsado Vale Creo que me acabo de enterarte Que puedo esquivar los ataques De los zombies Eh, dándole muchas veces Pensaba que lo he pulsado Pero creo que no Bye Lo suyo sería ahora bajar Para Quederlo ya atascado Al cabrón ese Tenemos uno Vale Uh, vale Me gusta Hay cajitas Vale, pues hemos gastado Creo que Veinte balas En el pavo ese Veinte de pistola Y otros Cuatro de escopeta Pero bueno, aquí estoy Vale No hay nada aquí abajo Perfecto ¿Esto qué es? Un poco rotonera También te digo Vale, vale Me gusta Un poco ahí de De farmeillo De munición Perdón Pistola aquí Vamos Coño Susto Vale El puto suelo Mira ese Vale Ese está allí Perfecto Vale, llevamos un fusible ¿Verdad? Vale, ya solamente llevamos uno Eh, por aquí podríamos subir Aquí no es Joder Pues vale Aquí no hay nada Sí que hay salida Espera Uh Oh Sí que hay salida Ahí va A poquito a poco Jill, poquito a poco Vale, pero aquí no hay nada Hemos encontrado Sí que cierto Una salida arriba ¿Vale? Perdón Vamos a ir para arriba A ver si por aquí hay algo Vale Esto es una puerta Ah, amigo Por aquí podemos pasar ¿Esta puerta dónde va? Una zona que no se sabe Ok Eh Hostia Si ese no se puede morir Vale ¿A dónde lleva esto? Hacia la oficina La cual No, no me interesa Amigo Lo siento mucho No quiero nada Gracias Vale, a ver Aquí ya hemos estado ¿Verdad? Me necesitamos encontrar Los fusibles Pero Eh Si Mal lo recuerdo ¿Aquí detrás hay algo? Me lo ha puesto aquí A ver Es justo abajo Voy a darle, ¿vale? Por si lo que sea A ver si hay que hacer algo aquí Bueno, sé de momento Muy bien que tengo que hacer Amigo Vale, que se subió otro Pensaba que se bajaba ese Vale ¿Esto qué es? Polvora de calidad Vale A like A like A like Pensaba que era un Fonmichilla de ruedas No sé por qué Te digo en serio Un poco creepy También te digo ¿Qué coño hay aquí metido? Eh Tiene aquí algo Tocho metido Te digo Vale Algo muy Por puta madre Corre amiguito Corre 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 Uy Corre Estamos Se va a abrir eso Corre Corre No, no No quiero ver ¿Qué es eso? Hola La puto rana De los cojones Amigo Sube Ah Gracias ¿Se subirá por aquí? Esperemos que no ¿No? Se ha metido para dentro El calamierda Esa Uf ¿Qué puto miedo? ¿Cuál tenemos? Dos Vale Faltaría uno más Qué miedo Tío Lo queda así Ahí está Que se baje Así por si acaso No pueden pasar Para acá Y a ver Ahí Este Uno, dos ¿Está ahí o qué? ¿Qué vida tenemos? Estamos en atención Vale Es que no sé qué pasaba Si bajaba con este Era por esta puerta Es que sé que en esta puerta A ver Vamos a tener que ir por esta puerta Por cojones ¿Vale? Mira cómo viene el tonto ese Madre mía Qué rápido viene Hostias Es que no sé muy bien Qué tengo que hacer aquí Vale Hemos encontrado ¿Qué es esto exactamente? ¿Los puntos? Es que no sé Si por aquí he bajado ¿Sabes? A ver Vale Pero aquí sí que he ido Porque está el cadáver ese Tengo que ir por ahí arriba ¿Verdad? Sí Tengo que ir justo por ahí arriba Joder Escucho muchas veces huesos Tío Vale Vamos a ir por ahí arriba ¿Qué miedo tenemos? No demasiada Bueno Me voy a abrir para esos copetazos ¿Eh? Porque Sí ¿Tenemos que llegar a ese sitio O tenemos que ir por aquí? Vamos a dejar que se cede Que más ¡Hola! Mira, vale Vale, ha muerto el tirón No sé, no creo ¡Corre, bro! ¡Corre! ¡Corre! Abre el, amigo Ahí está Vale, abierta Ah, amigo Mira, ya está Uf, menos mal No me dejas guardar Tú, menos mal Vale Ya estamos aquí en el principio Pero diría que tenemos que ir por ahí Sí Diría que es por ahí Vale, vamos a volver Por esta puerta Tenemos una puerta justa derecha Hola ¡Ah! Gracias Uf, menos mal que son lentos, ¿eh? Si no Madre mía Vale, pues aquí debería estar Ahí está, el tercer fusible Perfecto Toma ¿Quieres más o qué? Hay otro, eh Ya me digo Escuchando por ahí algo No sé realmente qué es Venga, hombre Cógelo ya Perfecto Bien, listos Joder Joder Poco que le costaría saltar por ahí, ¿sabes? Vale, pues nada Volvemos hacia arriba Vamos otra vez para la izquierda Y desde ahí vamos al sitio Es fácil, yo creo De hecho, no me viene a parar Cierro, amigo Gracias Perfecto Pues GG Madre mía Vaya baiteo, tú Me cargo los otros dos Y ese como si no estuviera Como si no existiese Vamos a dejar esto aquí Guardamos Estas Vamos a guardar todo Vale, tenemos dos espacios Vamos a coger munición No tenemos nada Escopeta Cogemos 20 balitas De hecho No voy a coger las 20 Porque es un poco gasto innecesario Porque si nos encontramos alguna Guardamos estas ¿Cómo está esto de recargado? Bueno, alguna que otra sí cogeré Me he pasado también guardando balas, ¿sabes? Vale, vamos a coger 9 8 Perfecto Y de pistola no tenemos nada, ¿verdad? No, absolutamente nada Pues nada más dejar la pistola No, es que la pistola está cargada Nada, nada Vamos a hacer polvo Cogemos por aquí Y... Combina dos de estas, ¿vale? De calidad Vale, es munición de mag Nada Paso, no quiero Vale, pues ahora sí que sí Estamos listos Guardamos Vamos a hacer un pequeño paso por aquí La de Serigil ¿Queréis que vaya con la de Serigil? Es que no tengo balas, tío Solamente tengo tres Es lo malo Es lo fucking malo, bro Venga, vamos a coger la de Serigil Es que esta no la quiero guardar por el tema de las balas, tío Y la de Serigil se combina con... Perdón Vamos a coger polvo de calidad Más adelante va a necesitar Ya, más adelante lo sé Pero es que ahora... Pues que no tengo demasiadas balas, también te digo Nah, mía, no Vamos a quedar aquí Es que he dicho Para cuatro balas va a ser pegar cuatro tiros y luego en plan ¿Y ahora qué? Tengo un hueco ocupado Por la pistola Y ya está De hecho, vamos a curarnos, eso sí Vamos a meternos que sea una plantilla Una plantilla verde Coger Y esta la puedo usar Gran parte de tu salud Venga Vale Tengo bastante Tengo una hierba verde Tengo esa ahí perfectamente Cautucho de escopeta Vale, voy a marcarlo todo al final Vale, perfecto Guardamos Y a tope, mijo A tope A por ese mamelugo ¿Puedo bajar por ahí? No, perfecto Vamos por aquí Ahora sí que vamos a poder subir Ostias Otra vez de mierda es este Es que va Hostia, no se ve tú Hola Hola No, no, no Hola amigos ¿Qué tal? Aquí no se parece hacer nada Hola Adelante Vale, tengo un escopetazo Porque pensaba que se acercaban más, tío Vale, aquí estaba el mierda Hostia, es que aquí estaba bastante seguro el pavo, ¿sabes? Pues mira, dos zonas guardadas Perfecto Pues no lo sé Jir, pero muy buena pregunta ¿Qué demonios hacía este pavo aquí? Y si este está aquí ¿Dónde demonios está Carlos? ¿Sabes? Ah, que se ha bajado el ascensor Y digo, ha hecho Digo, ¿dónde está la bajada, tío? Uy, ¿qué haces, coño? Y aquí, ¿qué pasa? Ah, vale Joder, menos mal que lo pones todo súper bien iluminado ¿Sabes? Será aquí, supongo Aquí Registro de actividad incompleto Infiltración en RC disturbios Pues por el deco Empieza la misión Enfrentándose a 20 Han muerto en 20 minutos Ah, mira Aquí pone, digamos, cómo ocurrió todo Hemos observado a 5 oficiales del RPD Enfrentándose a 20 Han muerto en 20 minutos, vale Misión de prueba en la universidad Desviamos a una manada Incluyendo perros Al campus 64% de infección Y conversión en 2 horas No hay supervivientes Joder En reunión en el escuadrón de MEV El primer intento será el amanecer Desviamos a la manada Al puesto de comando Resultado Recierta nocturna En un área confinada Con varios combatientes Vídeo adjunto Ah, se podía ver el puto vídeo, tío Fin de la recierta Siete supervivientes Arma biológica desplegada En el punto de 18 Seguimiento según O sea, seguimiento según órdenes Está de caza Dos stars localizados Un hombre infectado Y una mujer El arma biológica Sigue a la mujer Hmm Localizados Un hombre infectado Y una mujer Ah, vale El hombre era El que murió luego Vale, vale El de la chaquetilla amarilla Que era amigo suyo La mujer JV Ha entrado en contacto Con el escuadrón de MEV A la aparición Bla, bla, bla Hemos observado El arma biológica Usando armas convencionales Metamorfosis en el arma biológica Provocada por un encuentro Stirl con Jill Agramente de no Jill El Valentine Jill Valentine ha sido infectarla Y no ha respondido Muestras recolecidas Muestras recolectadas Según las órdenes A ver Han pasado más de 17 horas Parece que Jill Valentine Fuera expuesta al virus La conversión ha sido muy lenta Por lo que puede Que su nivel de resistencia Sea alto Vacuna recuperada Y administrada El Jill Valentine Por Carlos no sé qué Un soldado de escuadrón De no sé qué Se espera que Jill Valentine Esté lista para competir En 20 minutos Hasta la administración Vale Parece estar claro Que el arma biológica Es el proyecto N De NMSI supongo El contacto con Jill Valentine Le obliga a cambiar Y evolucionar Provocaremos más encuentros Para obtener datos más precisos O sea que estos son los cabrones Que provocan todo eso Vaya ¿Será Carlos? Pues quedaron muy poquitas horas ¿Ves? Vale, me gusta Porque tenemos ayuda Lo malo Que este seguramente Morirá el primer contacto Con el enemigo Como de costumbre con todo Pero bueno Le cargamos todo Hola Ah, vale Esto no será lo de los láser, ¿no? No puedo correr, ¿vale? No necesitas descansar Descansar para que No te preocupes Bien Acabemos con esto Me da un mal rollo El pasillo este Que te hagas tú Dios, que táctico El Tyrell, tú Dios Que movimientos Ve, lo que yo te decía No, me lo creo Otra vez es mierda Secase este Claro que sí Lo que yo he dicho Compañeros Oh, mamá Hostias Que viene Dios, de película Wow, me encantan esas cosas En las películas, tío Y en los viejuevos Que le das un botón Y se cierra súper rápido Pero luego En la vida real Va súper lento, ¿sabes? En plan Cerrando en dos minutos Consigue la vacuna Uh Secretos bajo tierra Ok Vale, parece ser que aquí Hay gente infectada Sacamos la pipita Eh Mira Hay zombi ahí abajo Sí, sí, sí What? Vale, necesitamos una llave De no sé qué polla Mira, mira Vale, podemos ir por arriba O por aquí Pues iremos primero por aquí, ¿no? Vale, zona de guardado A veces me pone tan nervioso Que haya tantísimas zonas de guardado, tío En plan ¿Para qué tantas, sabes? Eh Eh ¿Esto era ahora? No hay nada, vale Solo es zona de guardado, ¿verdad? Vale, esto Que esto lo voy a quedar Me lo voy a quedar, por si acaso Sigamos las escaleras hacia arriba Está guay Me molan mucho así los sitios Así, en plan Tan de laboratorio, ¿sabes? Me parecen muy elegantes Vale, vamos a ir primero por aquí Esta va a estar despierta O despierto Ah, bueno, sí, es mujer No sé qué es, la verdad ¿Es mujer, hombre? ¿Qué eres? Enseñame la... Ah, problema Muerta Perfecto Vale Hemos gastado 4 o 5 tiros en ese bajo Vale, y eres pólvora La pólvora nos da 15 No nos ha rentado para nada, ¿verdad? Eh Diario de Isaac Graves O Isaac Graves La paga era generosa Buenos beneficios Lo más importante Me prometieron que me dejaría participar En investigación tecnológica y médica De la última generación Para un profesor de la universidad Trabajando en la nada América Era una oportunidad única Como ganar la lotería Así que acepté Se lo planteé a mi familia Y dos estuvieron de acuerdo En mudarnos aquí A Raccoon City Bueno, no podía haber estado Más equivocado Porque esto en vez de un laboratorio Es una mazmorra En la que se llevan a cabo experimentos barbáricos Con el único propósito De acabar con la vida humana De la forma más espantosa posible Joder Es horrible El mundo debe saber la verdad Pero cada vez que reúno el coraje Suficiente para hacerlo público Pienso en Penny Y en Cassie Y se me quitan las ganas Umbrilla gobierna esta ciudad Dice Umbrilla gobierna esta ciudad Había un tipo que intentó filtrar Secretos de la compañía Se lo dieron de comer A uno de los sujetos De prueba Literalmente Lo vi con estos ojos Está en juego la vida de mi mujer Y de mi hija Solo necesito hacer mi trabajo Lo que ellos digan Por su bien Pero que esto sirva de testamento De que tengo suficiencia De que tengo conciencia Y de que he aprendido la lección Joder Pues vaya Que eso no O sea Joder Vaya Como lo he dicho Esto era una maldita mazmorra ¿Sabes? En vez de ser un sitio Para hacer el bien Era todo lo contrario Para hacer el mal Y además de la peor forma posible Vale Vamos a investigar para allí Ya que diría que es por allí La máquina esa verde Que hemos visto Aquí no hay nada Esto es algo No Aquí he visto balas Perfecto Vale Llenamos el cargador Completo Me gusta la sangre Tío El tema de que esté todo Tan lleno de sangre y tal Mola No sé por qué Para iniciar la síntesis De la vacuna Coloque los componentes En la cámara Eh Vale Sobre la síntesis de la vacuna Vaya Que casualidad El papel de los antiguos Ah perdón El papel de los antígenos Y ayud ¿Qué coño es esto? Ayudubantes Mirad esto Ayudubantes No he escuchado eso en mi vida En la síntesis de la vacuna Doctor Nathaniel Barr Investigador jefe Hospital Penzer La manera más eficiente De sintetizar una vacuna Requiere usar un antígeno Y un adyuvante El antígeno Incrementa el efecto De la respuesta Lo que acelera La producción de anticuerpos Combinando muestras De estos dos integrantes Cualquiera puede crear Un potente vacuna base Procesando esta vacuna base Con nuestro equipo Se puede crear Un gran número de vacunas En un tiempo récord Es más El uso de mis muestras Especiales de antígeno Y adyuvante Han dado como resultado Una producción de anticuerpos Sin precedentes Produciendo mil veces más Que los materiales Eh Tradicionales Esto podría Permitir No sé leer No sé qué me pasa hoy Esto podría permitirle Convertirse No solo en una vacuna Muy efectiva Sino también En un medio Para eliminar Definitivamente La infección Viral Estupendo Amigos Ahora necesitaría Tener todo eso Los ayubantes Y los intipollas Que guapo El puto símbolo Tío Quiero un cartel Quiero un puto poste Decido Quiero un poste De umbrela Era por aquí ¿Verdad? Sí Vale Pues ya tenemos Esa llavecita Para poder entrar Donde te da gana ¿Estás bien? O sea ¿Estás bien muerto? Digo Vale Perfecto Derecha Nada Era para abajo Esas escaleras Y ahora Hacia la izquierda Bien a puerta Pero esa puerta Estaba totalmente O sea En esa puerta Supongo que habría Era para aquí Vale Vamos a guardar De todas maneras ¿He visto algo por aquí? Amigo Eh, polvora de calidad Esto para las escopetillas Me gusta, me gusta Like Primero vamos a poner esto aquí Joder, macho Vamos a poner esto aquí Guardamos Esto Lo quedo Guardamos Perfecto Ok ¿Eh? ¿Lo he leído antes? Normas para empleados Este centro de investigación Del virus T Tiene diferentes objetivos Es que las instalaciones Centrales de Umbrella En Nest Aquí nos concentramos En usos En casos reales Derivados de la creación E introducción De nuevas armas biológicas Como por ejemplo Las vacunas del virus T Y de nuevo armamento Capaz de suprimir Armas biológicas Algunos aspectos De nuestro trabajo Pueden ser peligrosos Por lo que es imperativo Que todos los empleados Cumplan las normas Con rigor En particular La entrada No permitida A personal no autorizado O la posición lícita De material O datos relacionados Con la investigación Serán penalizados Con medidas Cipro seminarias Es un gran honor Ser miembro de la organización Científica más grande del mundo Tenga esto en mente Y siga las normas Mientras forjamos Juntos nuevas Y revolucionarias tecnologías Ah, mapa de NES Grande Vale, pues me hubiera venido Muy bien antes No, ahora que ya Lo he descubierto casi todo Perfecto Pues abrimos esta Vamos a abrir esta puertita Que está aquí A la izquierda Vamos a tener un montonazo De gente Esto es con USB, ¿verdad? Sí Qué raro, ¿verdad? Una entrada con USB, tío También te digo Que esto es en el 98 Hace 22 años Hostias Puta cara Ya empieza a ir cabezona ¿Eh? ¿Qué dices? ¿Qué coño son estos, tío? Hostias Está llenísimo ¿Qué me estás contando? Ahora corre, bro Corre ¿Ha muerto? No, no Pues te iba a decir Digo, no creo que lo matases Antes le he pegado Un montón de porrazos Y nada Cierra tu puerta Uh, mamá Vale Este es el primero de muchos Supongo Esto que sea antígeno Lo ayudante ese Muestra de cultivo Nada, ni uno ni otro Ah, sí ¿Os imagináis? Putos zombies Así en la vida real O sea Estamos acostumbrados A que en las películas Sea un tiro a la cabeza ¿Qué me estás contando tú? Me cago en tu puta madre Joder, coño El que puse las puertas En plan por presencias Fue un puto genio Vamos Por este movimiento ¿En serio? ¿Solo esto? A ver Sí Me cago en ti Es solo una puta mierda Aquí puesta Hola Vete, vete Tiene todo el culo roto Vale Ya he cogido todo de aquí Pues ahora sí que sí Tenemos que ir por abajo ¿Verdad? Supongo Ya que solo tengo uno Busco un antígeno Busco un ayudante Sí, tengo solo un antígeno Creo que es este Me falta el ayudante De los cojones Tengo bastantes balas Vamos a utilizar esto Para Chucho ¡Corre amigo, corre! Vale, esquivamos bien Vale, hemos esquivado bastante Tenemos a tres tiros Solamente ahí arriba Perfecto ¿Hay alguno que otro Más tirado? De hecho estoy escuchando uno Creo que se ha caído algo ahí Vale, cogemos este Estoy escuchando lo detrás mío ¿Esto qué es? No hay nada, ¿no? Vamos a asegurarnos con el mapa Eh Oh, espérate, espérate Esto y... Esto Vale Corre, bro, corre Vale ¡Hola, mira! Joder, pues si lo sé No le doy Pero bueno Nada, ya no puedo ¿Cómo vamos de vida? Vamos bien Ah, ya puedo ¿Ya no vamos a necesitar más las ganzúas? Pues Bye Qué pena Me da un poco de pena Pero nada, me la voy a quedar, tío De recuerdo, tío De hecho, creo que no he tirado casi nada Combinamos Perfecto Vale, mira, mira Si es que somos así Mira, mira que bien Oye, mira que bien Hemos sido, ¿ves? Hemos sido recompensados No hemos tirado la ganzúa Que tanta ayuda nos ha hecho Tantas cositas buenas nos ha dado No lo he puesto bien Vale Esta es otra Tengo el USB No, lo he puesto y lo he dejado allí Oh, mamá Aquí tiene pinta de ser algo tocho, eh Toma Toma Me he dado Esta sí Ese sí que ha muerto Le ha explotado la cabeza Le ha explotado todo el cabolo Mantén Venga, a tope, mijitos Vamos Vale, acabamos de activar la de atrás Un poco extraño, sinceramente Dale, Gil Hola Lol Dios Madre mía ¿Pero qué cojones, tío? Explosivos ¿Puedo combinar? Combinamos, perfecto Dios Los fabrican aquí Sí Sí No porno No Te Gracias.